¿Cuáles son tus fenómenos naturales favoritos? Como cada año, se acerca la temporada de las mariposas monarca en México, por lo que los santuarios del Estado de México y de Michoacán se preparan para recibirlas. Debido a las altas temperaturas de este 2023, se registró que las mariposas salieron de Canadá y Estados Unidos más tarde de lo esperado, por lo que se anticipa que lleguen a México alrededor del 17 de noviembre. De momento, los expertos afirman que la mayor concentración de este bello ejemplar se encuentra en la ruta migratoria entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La apertura de los santuarios dependerá de que las mariposas se establezcan primero en sus colonias para evitar que la presencia humana afecte su llegada. En México son seis los santuarios que reciben a la mariposa monarca y permiten el acceso al público una vez que se cumplen las condiciones necesarias. En el Estado de México son macheros, el capulín y la mesa, mientras que en Michoacán se encuentran el rosario, Sierra Chincua y Cenguío. Esta migración es uno de los eventos más importantes para la biodiversidad de nuestro país y nos invita a preguntar.